Música Los telecentros consisten en una estrategia basada en un modelo del gobierno de Nicaragua en cuanto a un programa de banda ancha, ubicado en 100 puntos estratégicos del país, es decir, ubicado lo más cercano posible a la finca de los productores. En un espacio de intercambio de conocimientos, experiencia e información técnica, productiva y tecnológica práctica aplicada a realidades de los territorios con los territorios. Es decir, que el telecentro responde a necesidades de rubros, de diferentes cultivos, necesidades para que los sistemas de producción de finca mejoren su producción, su rentabilidad en la finca y la competitividad. Nosotros somos productores de granos básicos, estamos trabajando con semillas mejoradas como bancos comunitarios. Estamos bien, un poco sorprendidos, porque vemos que vamos buscando un avance. Con estos telecentros ahorita sentimos que vienen a conformar más todavía los conocimientos, porque realmente es un avance tecnológico. Para nosotros es un logro tener nuestro gobierno en Nicaragua, que nos está dando el apoyo, sobre todo en estos proyectos que nos está dando como telecentro. Para mí es una alegría. Alegría para mí y alegría para nuestros hijos, que pueden venir a capacitarse y aprender de lo que no hemos aprendido todavía. El telecentro se vuelve una plataforma para disponer de alertas tempranas al sector en diferentes campos, agrícolas y pecuarios. Y eso facilita rápidamente la toma de decisión para que las familias, los productores puedan hacer aplicaciones, el manejo de los cultivos y ahorra mucho costo. Yo pertenezco a un banco de semillas, frijoles, ¿verdad? Con esta nueva información de esta tecnología, estamos muy contentos, ¿verdad? Porque la realidad va a venir a mejorarnos la información, tanto entre productores, con el INTA, con todas las organizaciones que hemos compartido. Nosotros vemos que podemos dar un paso más de conocimiento. Esto viene como a mejorar más el sistema productivo a nivel de los municipios, porque somos los que estamos, los productores campesinos, somos los que estamos un poco más alejados de la tecnología, pero ya con estos nuevos programas que se están abriendo, pienso que es un gran avance que vamos a tener y un mejor desarrollo. ¡Gracias!